Desde Atilra y en cogestión con el Senado de la Provincia de Buenos Aires viene Javier Vicente, un periodista emblema del fútbol para todos así que bueno, en la Casa de la Cultura estamos invitándolo a estudiantes de periodismo a la gente que está interesada en abordar el emblema cultural que es el fútbol ¿Por dónde se va a desarrollar la temática? ¿De la lucha, de recuperar los goles para el pueblo? ¿De lo que es hoy fútbol para todos? ¿Cuál es la temática que se va a desarrollar? Y yo creo que, como digo en general, está bueno partir de la conciencia de esa lucha y recobrar toda esa cuestión. Así que creo que ese es el embriague para la charla.